Varios periódicos en el Reino Unido también abrían sus portadas ayer hablando de gritos en casa de los Gales. ¿Gritos? En el día de hoy también vamos a hablar en cómo funciona un poco el palacio de Buckingham y es que muchos expertos Royal a lo largo del tiempo han hablado del funcionamiento del palacio y es que hay que recordar que la casa real británica, en este caso el palacio de Buckingham, nunca duerme. Un experto decía que el lechero llegaba a las 3 de la mañana, una furgoneta especial del Royal Mail traía 5000 correos y los chefs cocinaban hasta 600 comidas al día. La verdad es que todo esto es una burrada, está abierto las 24 horas del día y los 7 días de la semana, 24-7 y la puerta lateral por donde entra y sale todo el personal nunca se cierra en todo el día. Es por esa puerta por donde llega el flotador de leche a las 3 de la mañana directamente desde el Royal Daily de Windsor donde las cifras de las botellas se cambian desde el momento en el que murió la reina Isabel II. Se cambiaron a las cifras K11R. Todo esto después de la muerte de Isabel, como os digo, una furgoneta del Royal Mail llega con el correo diario de hasta 5000 artículos de cada vez para que los secretarios privados que normalmente llegan antes de las 7 de la mañana puedan revisar cada carta y elegir cuál es colocar ante su majestad cuando se sienta en su escritorio a las 9 y media de la mañana. Cada día se cocinan, como os comento, más de 600 comidas y el chef real Mar Flanagan y su personal están de servicio desde muy muy temprano. Los británicos quieren que formar parte de la alimentación de la familia real y deben traer sus currículos en orden. Parece ser que hay 10 vacantes en el palacio de Buckingham actualmente abiertas para 3 puestos de chef, las otras 7 para otros puestos diferentes pero 3 que serían para chef. En este caso pues el tema de las comidas es algo muy importante también en Buckingham. Trabajar para la familia real significa que uno puede conseguir fácilmente un trabajo mejor remunerado en el exterior. Todos los que trabajan en el palacio tienen derecho a desayuno, almuerzo y cena y a nadie se le cobra por una o dos copas de vino. El comedor del personal está situado en el primer piso y todos comen juntos para consternación de ciertos miembros de la vieja guardia que apreciaban sus comedores separados y privilegiados donde algunos atendían a sus colegas de mayor rango. Pero los días en los que el personal de alto nivel era atendido por sirvientes parece que han ido desapareciendo hace bastante tiempo. Hasta el momento del día de hoy es un autoservicio para todos, incluso para Lord Chamberlain, ese hombre que está en la cima, como dicen algunos corresponsales. Pero persiste cierta discriminación ya que depende de su estatus, donde se sienta ahí con quien cada uno, y a un paje de cámara jamás se le ocurriría compartir mesa con un lacayo recién llegado. Pero es posible que se encuentren uno al lado del otro sosteniendo bandejas en la fila para recibir comida. Aunque había dos cocinas, había una reservada para la familia real y otra para el personal. Hoy dicen que solo hay una en Buckingham. Este cambio se debe a que el difunto príncipe Felipe fue quien descubrió que había cocinas separadas y pensó que todo era una tontería, así que ordenó que se fusionaran en una sola operación. Los hombres que custodian las puertas de entrada al palacio son agentes de la división A de la policía metropolitana. Técnicamente no serían miembros de la casa real, aunque algunos pasan la mayor parte de su tiempo en palacio. Tienen su propio comedor independiente en un recinto privado donde los terrenos del palacio. Todos los lacayos y criados solteros deben vivir allí, y su alojamiento está en el piso superior, con las mujeres en una esquina y los hombres lo más lejos posibles. Llegados a este punto, tenemos un poquito más de información sobre cómo se maneja día a día el palacio de Buckingham, ese palacio que recibe tanta gente para hacer fotos desde fuera de todos esos turistas, y que un día a la semana pues también tenemos fuera del mismo, y que muchos también van a ver ese cambio de guardia tan famoso en todo el mundo. Ninguna de las habitaciones del palacio para el personal tiene baño, por lo que suele haber prisa por ir al baño temprano en la mañana, y una de las bromas favoritas es decir a los recién llegados de que si quieren ser aceptados en la casa real deben correr desnudos por los pasillos y las dependencias femeninas. Esto dicen algunos autores reales que han hablado con muchas personas dentro del palacio de Buckingham, de hecho Edward Griffiths que fue entonces un jefe adjunto de la casa habló muchas veces caminando incluso por lo que son las galerías de imágenes del palacio de Buckingham, y contaba también muchas de estas cosas a los periódicos digitales del Reino Unido. Es verdad que la mayoría de los principiantes dicen que caen incluso en esa trampa, solo para descubrir que cuando regresan a su propia habitación la puerta está cerrada con llave. Algunas de las mujeres participan incluso en la broma y toman fotografías que luego circulan. Dicen algunos que hay anécdotas de que el príncipe Andrés cuando era joven supuestamente disfrutaba mostrando alguna de estas fotografías a sus amigos. Entonces, salvo esa cruel iniciación, hay mucho que disfrutar trabajando en el palacio de Buckingham o en el castillo de Windsor. Yo os pregunto a vosotros, ¿os gustaría participar en alguno de estos trabajos en Buckingham? ¿Trabajaríais para la casa real británica? Varios periódicos en el Reino Unido también abrían sus portadas ayer hablando de gritos en casa de los Gales. ¿Gritos? La verdad es que esto resultaba como muy llamativo diciendo que había gritos en la casa de William y de Catherine Middleton. Algo súper extraño que no se entendía muy bien el porqué de estas noticias. De hecho, empezaron ya las teorías a surgir. Ayer yo daba por aquí un vídeo de ciertas informaciones que habían salido en su momento y que salía Catherine, ¿no? Con diferentes modificaciones en su rostro y demás. Realmente todo esto viene precedido por, me parece que un artículo del periódico The Sun que revelaba que había una estricta exigencia dentro de la casa de los Gales. Todo esto era para mantener en calma su hogar. Esta exigencia retomaba algunas declaraciones de una fuente muy cercana a la familia real británica de que algo pasaba dentro de la casa en cuanto a unos gritos. Esto era realmente por gritos de los niños y es que Catherine Middleton no toleraba en su hogar los gritos. Esto lo había dicho una fuente cercana a la familia real británica que junto con el príncipe William querían implementar como esa contundente regla para suprimir ese tipo de acciones entre los tres hijos, ¿no? Entre George, Charlotte y Louis, que los gritos estaban absolutamente prohibidos para los niños. Esto aseveraba a la fuente real diciendo que muchos medios habían especulado pues en torno a lo que serían esos gritos y si realmente pasaba algo entre la pareja, que esto es algo que suele suceder entre las parejas, que a lo mejor pudiera haber algún tipo de discusión en este caso y que podría llegar a ser por eso. De hecho, se llegó a rumorear y Tom King creo que lo puso en manifiesto en alguno de sus libros que decía que había como muchas peleas entre los Gales que se lanzaban cosas y demás. El príncipe William y Kate Middleton protagonizaron agresiva discusión con ofensas y gritos. Recientemente, se ha dado a conocer que el príncipe William y su esposa Kate Middleton habrían estado discutiendo de la peor manera posible. Se gritaban insultos y se lanzaban objetos mientras discutían. Un ex empleado del palacio de Buckingham relató a los medios locales que los príncipes de Gales discuten y se pelean de una manera muy agresiva. Dijo que cuando empezaban a discutir, ambos gritaban muy fuerte, incluso se arrojaban objetos. Aún así, debido a que Kathleen, dicen que tiene una personalidad un poco inquieta, esos gritos que formaban parte de las expresiones cotidianas de los niños de su edad, pues que les molestaban muchísimo. En este caso lo dejaba tajante esta fuente real y que en casa de los Gales pues que no se admitía que los hijos gritasen absolutamente. Ahora más que nunca que la princesa de Gales necesita estar inmersa en un ambiente pacífico totalmente para que su recuperación suceda lo más rápido posible para poder verla de nuevo y que pronta pueda estar en sus rutinas habituales, por lo cual sería óptimo que estableciese límites claros para la crianza de sus hijos de 10, 9 y 5 años. La misma fuente revelaba al periódico The Sun esa regla de no gritos de Kathleen también indicaban al diario la amenaza que lanzaba la princesa para que sus hijos ajustasen su comportamiento y se acotasen a esa regla. Diciendo que cualquier indicio de voces altas entre ellos se resuelve con una expulsión. Esto aseguraban estos miembros cercanos a la familia afirmando que también podría romperse la regla si William y Kathleen optaran por tener una charla en el sofá con un volumen bastante grande y que fuesen el infractor de esta regla. Es cierto que los niños son bastante traviesos que deben salir de la habitación para evitar cualquier tipo de pelea que se corta por lo sano para que ellos hablen con calma sobre lo que ha ocurrido y que se les explican las posibles sanciones y se les describen las consecuencias al momento. Cabe mencionar que para llevar a cabo estos métodos probablemente la pareja heredera recurre también a la ayuda de Carol Middleton que sería la madre de Kate de la cual no se para de hablar en las últimas horas en los medios. Nosotros por aquí la sacábamos a colación en el día de ayer y por supuesto la niñera María Teresa Turrión Borrallo, la palentina española que nosotros hemos hablado por aquí en alguna ocasión también de ella pues son quienes se encuentran brindando ese acompañamiento a la princesa de Gales durante toda su convalescencia siendo también un gran apoyo en la crianza de los nietos de Carlos III ahora que el príncipe William permanece largas jornadas fuera de casa para cumplir todos sus deberes reales. Ayer hablábamos de que no se sabía si el príncipe William iba a asistir a ese campeonato de fútbol con el príncipe George, con el hijo de Keith Middleton y de William después de haber cancelado esos deberes reales. Lo que pasa es que en las últimas horas sí tenemos fotos oficiales de los príncipes de Gales, en este caso que William que es el presidente de la asociación de fútbol y también con su hijo el príncipe George que muchas veces se suele llevarlo a ver este tipo de partidos que habían sido del Manchester City y al Manchester United que era la final de la copa de la FA Cup en el estadio de Wembley, hubo muchísimas personas en este estadio y William pues estuvo pasando un sábado deportivo con el príncipe George, con el hijo mayor de los Gales, en este caso evidentemente sin Keith Middleton y hay algunas fotos tomadas en el estadio de los Gales que habían saludado a los equipos antes del partido y habían estrechado la mano al mediocampista ofensivo Bruno Fernández y también incluso al entrenador Ten Hag y al mediocampista del Manchester City Phil Foden. Decían que no iba a acudir y luego tenemos hasta fotos de él con una alfombra roja yendo a saludar a todos los a todos los jugadores de los equipos algo sumamente extraño porque se decía no William no va a aparecer en este partido y es algo súper extraño lo estábamos viendo ayer los medios de comunicación del Reino Unido y esta salida se produce después de que otros miembros de la familia real incluyendo él cancelaran compromisos planeados de esta semana después de que el primer ministro el Rishi Sunak convocara a esas elecciones generales sorpresa el palacio de Buckingham anunciaba el 21 de mayo que la realeza pospondría las salidas que pudiesen parecer desviar la atención o distraer la atención de la campaña electoral la realeza que constitucionalmente no es política tradicionalmente deja el espacio público a los partidos políticos del país durante estas campañas entonces sus majestades se habían enviado esas disculpas a cualquiera que pudiera haberse afectado por la decisión pero sin embargo hay algunos eventos como por ejemplo este que estamos viendo hoy con William y con el príncipe George en los cuales se si estaban admirando esa copa de la FA Cup la cual había ganado el Manchester United y en verdad hay muchos artículos en el Reino Unido en las últimas horas que es un poco para alucinar porque están diciendo que fue Catherine Middleton la que obligó a William a cambiar su decisión sobre el príncipe George esa decisión de llevarlo o no a ver ese choque ese enfrentamiento entre el United y el City por esa copa y parece ser que según estos informes que están colocando en UK que fue Kate la que obligó a llevarse a su hijo a ese partido o sea una fuente real está confirmando que el príncipe de Gales quería que George se quedara en casa con Catherine para disfrutar de unos momentos con su madre pero que Kate obligó a William a cambiar esa decisión que tanto William como George son fanáticos del fútbol y que Kate sabe que lo pasarían genial allí en medio de esas continuas preocupaciones por su salud las fuentes también confirman que George quería que su madre se uniese a ellos podríamos haber tenido la asistencia de Kate Middleton a este partido bueno según estas fuentes que que no sé realmente cuánta credibilidad tienen sinceramente pero que las estamos viendo en las últimas horas por todos los medios del Reino Unido diciendo que la asistencia de William a este partido que fue confirmada por algunos funcionarios del palacio el viernes cosa que en los medios de Reino Unido como os digo y como ayer veíamos se mencionaba que no iba a asistir William cosa bastante bastante rara estas informaciones sobre Catherine de que obligó a llevarse William a su hijo mayor George salen después de que varios medios de comunicación estén dando por hecho que Catherine no va a aparecer en público en todo este año en todo el año 2024 un año entero sin ver acá sin ver a Kate para la gente esto le parece bastante complicado que se vaya a dar un poco de esta forma de hecho el 7 de junio se decía que podría ser que acudiese a la boda de Jack Grosvenor que es ese amigo de los Windsor el padrino del príncipe George y considerado durante mucho tiempo que la mejor pareja de Inglaterra pues se va a casar con Olivia Henson en esa catedral de Chester y pues la gente está diciendo incluso que si podría llegar a ser que William fuese sin su esposa Catherine y es que como os digo el The Times el periódico de la corona según esas informaciones que salía en este periódico decían eso mismo que Catherine estaba sometida a quimioterapia desde marzo y que realmente que no iba a asistir a lo que sería esta boda tan esperada de dentro de tan solo unas semanas en el día de ayer sorprendentemente el periódico The Times por este por otro lado decían que había una nueva persona dentro de la familia real una nueva cara de quién estaría hablando este periódico pues era de la princesa Beatriz la hija de Andrés de York y de Sarah Ferguson pues dicen que mientras el rey y la princesa de Gales se enfrentan a este a este tratamiento pues están sacando aquí a Beatriz de York de una forma que un tanto peculiar podríamos llegar a decir y que dicen que necesitan un gran apoyo no y en este momento pues están dando como a Beatriz de York que hace unos días o hace una semana había estado en this morning de ITV esa cadena de televisión del reino unido hablando en una entrevista para ese medio de comunicación aunque realmente Beatriz tiene 35 años no es miembro activo oficial de la familia real pero cada vez dicen que proporciona más apoyo crucial para la firma le están haciendo aquí pues una entrada a los actos y distintos apoyos reales de la de los últimos días tremendos no porque mientras que el rey y catherine están convalecientes y no tienen muchos actos públicos en este caso catherine ni uno solo pues habían sugerido que la hija del duque y la duquesa de york asumiese muchas más funciones oficiales o incluso que recibiese dinero público por hacerlo esto cosa que no pasaba hasta este momento y es bastante curioso como le están dando esta cabida en medios como de times colocando titulares de que es la nueva royal hace unos días se hablaba en medios y no de reino unido sino un poco desde fuera no de que era la nueva sustituta de catherine decían kate middleton ya tiene sustituta no y ahora estamos viendo un poco aquí que el otro día teníamos a mike tyndall a sarah tyndall y por supuesto a las dos hijas de andrés de york pero en este caso se le está dando muchísima más cabida a beatriz quiere una cara joven podemos llegar a decir y esto nos lo contaba ayer concha calleja en uno de los vídeos que nosotros reaccionamos por aquí que luego también vamos a poder seguir reaccionando al mismo pero me parece bastante curioso como justo nos lo estaba diciendo concha y aquí hoy estoy viendo varios artículos incluso del periódico de la corona como os digo que la están colocando en las portadas siguiendo con las informaciones que salían en las últimas horas de que los amigos de kate middleton habían hablado con richard eden del daily mail y por otro lado también habían hablado con el daily beast estos medios de del reino unido que estaban comentando que catherine no volvería hasta otoño que estaba o sea que este viernes también iba a ir a casa de sus padres que estaba haciendo diferentes cosas en los últimos días y que realmente veíamos un panorama bastante desolador en cuanto a la princesa de gales había como muy pocos movimientos y muy poca cosa a dar entrever de que realmente de que pudiese volver a sus deberes reales en un tiempo bastante próximo e incluso se hablaba de un nuevo vídeo oficial pero nada comprobado o nada afirmado por el palacio aunque de nuevo el daily beast ha dicho o se ha quedado con una información un poco resguardada de que una amiga de catherine había hablado sobre esa supuesta reunión con el príncipe de harry porque hasta el momento william dicen que no va a haber reconciliación que no iba a encontrarse con él a mitad o a largo plazo a mitad o a corto plazo en este camino de la realeza que no iba a haber reconciliación pero aquí es cuando esta amiga hablaba de harry en torno a catherine en la amiga había dicho que eso sería una fantasía que no se trataba de disculpas o de quien dijo que se trataba de proteger a su familia que se estaba recuperando del cáncer y estaba evitando esas situaciones tan estresantes esto parece que se produce después de que una fuente alegara que harry y kate se había mantenido en contacto mientras que ella pasaba por esa quimioterapia que todo el mundo suponía que kate no le agradaba a harry pero que tenía un vínculo especial que no mucha gente entendía que j harry habían sido muy muy cercanos y que ella había confiado en él durante algunos momentos más oscuros de su vida y ahora esto tenía que incluir esta batalla contra el cáncer pero que harry no estaba allí cuando hace unos años ella pensaba que si le hubiese pasado esta enfermedad hasta el día de hoy harry hubiese estado ahí para apoyarla totalmente sin importar lo que hubiese pasado entre los hermanos y ahora es cuando esta amiga de katherine y de william que está hablando con el daily beast está diciendo que la pareja se ha cansado de como esa disputa familiar que ha dominado muchísimos titulares en los últimos años y en consecuencia estarían evitando relacionarse con harry o megan o esa búsqueda de titulares de muchos de los medios de comunicación internacionales y que incluso cuando aumentaban algunos informes que sugerían que harry y el rey carlos habían estado reconstruyendo su relación que william parecía querer mantenerse muy distanciado y por esa parte kate middleton pues iría a su esposo hay que acordarse aquí que también habían dicho hace un tiempo que la idea de que harry y los niños fueran a valmoral este verano que era una ilusión que muy grande pero que en este momento las cosas estaban como estaban y que eso era bastante triste es cierto que kate había revelado ese diagnóstico después de eso de meterse a una cirugía abdominal en enero y harry en este caso pues sólo dio un comunicado desde la agencia reuters que sabemos que quedan muchos de los comunicados de los duques de sussex y luego provocaba también ese breve regreso de harry al reino unido por el anuncio del cáncer del rey carlos que fue un anuncio muy gigante porque que un monarca anuncia eso pues fue también muy muy mediático no tanto como lo de cáncerin porque realmente el vídeo del cáncerin vino precedido por una serie de rumores una serie de informaciones tan tan gigantes que abultaron todo ese anuncio en demasía en el día de hoy vamos a hablar de una de las teorías más comentadas sobre todo en un inicio sobre lo que realmente le pudo haber ocurrido a la princesa de gales y es que los rumores de que la princesa de gales estaría atravesando un complicado problema con su salud se incrementaron sobre todo hace unas semanas hay muchos que dicen que al estar en la primera plana de los royal podría haber supuesto un agobio también para kate middleton en esta ocasión para argumentar toda esta teoría es evidente que tenemos desde los primeros días a una de las personas encargadas de decir que el problema era supuestamente de salud mental que era la biógrafa de camila ángela levin sí que es verdad que este es un tema bastante complejo de tratar simplemente vamos a ceñirnos un poco a lo que está en las redes y lo que se había dicho también en distintos programas de hecho había hasta rumores en internet que hay tantos pero uno de ellos habría sido que se había descubierto que supuestamente la princesa de gales que no habría sido internada por una cirugía abdominal sino que por otra cosa de hecho hasta la misma susana griso se llevó a preguntar en uno de los programas de antena 3 si realmente ese hospital tenía una parte de de psiquiatra no si pudiera ser que hubiera sido internada la princesa de gales en un psiquiátrico esto es simplemente son rumores pero que incluso llegaban a la televisión pública en españa no que nosotros reaccionamos por aquí en alguna ocasión porque ayer se nos insinuaba por parte de abc bueno este fin de semana que tal vez el motivo de la baja de que no es sólo físico que tal vez hay cierta depresión o cierto malestar por un problema por una crisis matrimonial entiendo que en el reino unido esas especulaciones esas especulaciones no existen en absoluto lo único que se atreve a decir a la gente es que qué puede ser si puede ser una hernia un divertículos como intentando imaginar qué enfermedad ha podido tener pero desde luego no parece que sea una enfermedad por lo tanto fue una teoría que fue cogiendo fuerza sobre todo en las últimas semanas de hecho hay estas personas que comentan que pudo haber sido esto y otra cosa que serían varias cosas juntas las que le habían ocurrido a kate middleton y que por eso habrían dado un margen bastante amplio para la recuperación porque estos temas de salud mental son son bastante complicados no la gente que atraviesa este tipo de la gente que atraviesa no este tipo de situaciones y de problemas son muy jodidos y realmente que por eso la teoría lo que argumenta es que por eso habrían dado ese margen de tiempo de varios meses hasta que volvamos a ver a la princesa de gales en cuanto a lo del psiquiátrico que yo os decía esto se empezó también a publicar después de esos de ese programa de televisión de concha calleja que estuvo en el programa fiesta y que me parece que va a ir en cada domingo porque este tema está siendo muy muy comentado también por los medios españoles pero cuando concha calleja dio esa información de que estaba mintiendo de que según daily mail ella había salido de su casa había ido a visitar a carlos tercero pero que eso era mentira y que kate middleton que estaba empeorando que ella no mejoraba como pensaban que iba a hacerlo y después de ese programa y esa información de calleja algunos medios llegaron a publicar que kate middleton supuestamente podría estar internada informaciones no es que fueron tiradas a la basura no como decían como diría en inglaterra thrown into the trash pero sí que queda por aquí un medio que sería la revista caras que comunicaba hace ya unas semanas que se había descubierto que kate no había sido internada por esa cirugía y que los rumores eran que ella estaba atravesando ese problema de salud mental y es que claro aquí con este título de se descubrió internada y que no fue la cirugía que nos estaban comentando esa operación básicamente los rumores llegaban a decir que el término internada era de estar internada en un psiquiátrico como siempre digo estos son rumores y especulaciones que hay en las redes sociales en torno al estado de salud de la princesa ya en el año 2019 cuando ella era duquesa de cambridge se preocupaba por su salud mental revelaban que kate había asistido a terapia varias veces con un psiquiatra y que salía recientemente a la luz en alguno de los medios públicos que kate había asistido con un psiquiatra la futura reina de inglaterra y su esposo william habían sido muy activos en algunas campañas enfocadas en la salud mental y la verdad es que esta información había sorprendido a los seguidores de la corona tal y como está pasando actualmente cuando se llegó a decir todo esto sobre el estado de la princesa de hecho también hace unos años el mismo hermano de la princesa de gales dijo que ella lo había acompañado varias veces a terapia para combatir su depresión ya que lo estaba afectando en todas las tareas que trataba de emprender hay otro artículo que se llegan a preguntar los motivos por los que kate middleton no contó su problema de salud a su círculo íntimo lo que pasa es que aquí ahora estábamos comentando que el hermano de kate middleton james middleton habría contado que la misma kate su hermana habría acudido con él a diferentes consultas sobre su salud mental y por eso también es bastante extraño que saliera esta información de que no lo hubiera contado nada a su círculo sobre esto en el año 2015 también cuando era duquesa de cambridge kate middleton lanzó también un vídeo de apoyo a la salud mental con vestido estampado en tonos azules lavanda y verde agua sentada en un pupitre de sentado en un pupitre del hospital school que había visitado esa semana con tono calmado y voz bonita kate middleton daba un paso más en su papel dentro de la casa real británica y lanzaba un vídeo con motivo de la primera semana de la salud mental si bien acostumbrábamos a verla lucir estilo royal en multitud de eventos esa era una de las primeras veces que la habíamos visto hablar la iniciativa que era totalmente nuevo en el reino unido partida de la entidad place to be una organización que proveía apoyo psicológico y emocional a los niños en las escuelas y que la duquesa apoyaba desde el año 2013 la intención era crear conciencia social sobre la necesidad de apoyar emocionalmente a los niños durante la infancia para evitar males mayores de la edad adulta middleton decía no es un signo de debilidad a pedir ayuda tratando de borrar también esos estigmas que rodeaban los problemas de salud mental y es que cuando hablamos de salud mental nos podemos referir a cuestiones tan presentes en nuestro día a día como el estrés o la ansiedad que según datos de place to be había registrado un 75 por ciento de aumento en los últimos 25 años y es por eso que parece bastante extraño que esta teoría esté tan poblada en los medios y se se hiciera tan tan grande también evidentemente porque teníamos una experta real diciéndonos que podría llegar a ser esto no sabemos si a lo mejor esto es complementario a lo que realmente le pasó a que middleton que por el momento lo que habría dicho desde palacio por eso es bastante extraño que hubiera tanto hermetismo y no decir aún así es un tema bastante complicado porque es que recordando lo que le pasaba a diana también y lo que contó ella en alguna de sus cartas y entrevistas es que si realmente le pasa algo similar a que middleton me parece difícil que puedan llegar a contarlo tan abiertamente no es bastante complicado este tipo de cuestiones refiriéndome a esa parte de lo que contó diana no en otros casos suchas anxiety depression addiction and self-harm the stigma around mental health means that many children do not get the help that they so badly need this needs to change no one would feel embarrassed about seeking help for a child if they broke their arm and we really should be equally ready to support a child coping with emotional difficulties through place to be i have seen the benefits of offering children support for their mental health and the safety of the school environment en algunos medios de renombre como vemos se está especulando con que realmente no nos están diciendo la verdad con kate middleton sí que es verdad que leyendo las páginas de los periódicos o en españa o incluso en el reino unido no nos dicen realmente lo que piensan pero si leemos entre líneas podíamos llegar a especular a especular cosas y es que si cogemos esa entrevista de ángela levin que decía que el problema era salud mental como habíamos comentado en anteriores vídeos y ahora también se estaba hablando en algunos medios sobre que supuestamente podría haber un motivo de divorcio que el matrimonio no iba bien algunos expertos reales lo comentaban que esta relación que no iba bien incluso un biógrafo real que hizo un libro hace un tiempo decía que tenía muchas discusiones y que incluso se tiraban cosas la doctora de medicina legal que hablaba para otro medio del reino unido hablaba de demasiado estrés que podría agravar esos problemas de salud de kate middleton y es que evidentemente las teorías que nos tenemos que hacer son bastante graves y es que si era un problema tan serio y se está hablando de divorcio de salud mental y que supuestamente sería una mentira esa operación abdominal que la están usando como tapadera entonces realmente qué le pasó a kate 2024 no empieza bien para la princesa de gales como tampoco 2023 cuando de las páginas de esper salían anécdotas familiares que no la favorecían así como la opinión de harry sobre su matrimonio a principios de noviembre el príncipe guillermo viajaba a singapur para entregar los premios airshot que concedía su royal foundation la princesa por su lado se quedaba en casa apoyando a su hijo george que tenía un examen ese era el relato oficial que justificaba su ausencia mientras el heredero posaba ante los fotógrafos con la actriz kate blanket en norfolk a kate middleton la subían a un vehículo militar blindado de siete toneladas equipado con ametralladoras vestida con casco chaquetón de camuflaje y unos legis negros y es que esa visita al cuartel roberson no pasó desapercibida mientras hablaba con un soldado llevando su anillo de compromiso del que nunca se desprende reflejaba la tristeza de una esposa de futuro incierto a la que le han asignado un papel no deseado expertos reales creen que el matrimonio estaría roto desde hace tiempo y es que días después el 11 de noviembre conocíamos que llevaba más de un año sin secretario privado y que para ese puesto quería contratar a un antiguo asistente personal de isabel segunda tom white un héroe de guerra que conocía bien el funcionamiento de la firma en la cena con el presidente de corea en buckingham la primera visita de un jefe de estado después de la coronación lucía una tiara y de daily mail publicaba que kate había llegado en coche al palacio desvelando que había llegado sola otro medio había sido más explícito el pasado 18 de agosto con el titular el matrimonio no es tan perfecto como parece incluso tonking como yo os decía en anteriores vídeos el creador de juventud dorada afirmaba que tenían broncas tremendas aparte de mirror también el pasado 26 de enero publicaba una información de hace años en la que decía que kate middleton había dado un ultimátum al príncipe guillermo tras su inaceptable comportamiento en diciembre cuando nada hacía presagiar el ingreso hospitalario de kate el periodista omid scoby del entorno de los axes elogió el aguante de la princesa diciendo teniendo en cuenta las circunstancias en las que se encuentra es casi imposible entender cómo no la ha conseguido porque la mayoría de los seres humanos se desmoronarían bajo ese tipo de presión ojo aquí porque tenemos muchas fuentes muchos medios de hace unos meses de hace un tiempo que estaban comentando estos problemas en el matrimonio e incluso este periodista de ese entorno había dicho la frase teniendo en cuenta las circunstancias en las que se encuentra nos preguntamos qué circunstancias era las que se encontraba kate middleton y cuáles son las que se encuentra ahora de hecho el autor del libro en game que había hecho una entrevista y un comentario bastante polémico añadía que la princesa se encontraba en una situación muy delicada que no había que olvidar que estaba al servicio de la institución como vemos están por aquí hipotetizando una cosa bastante grave y muy seria en cuanto a la monarquía británica y lo que realmente le pasaba a kate middleton que esto sería ya desde hace un tiempo que venía arrastrando algo y evidentemente si nos vamos a las palabras de estos periodistas y también a la de la biógrafa real ángela levin el tema sería salud mental y que por eso no quieren decir lo que le pasa realmente a kate middleton tom frost profesor de derecho constitucional no puede confirmar si los periódicos británicos tienen prohibido publicar sobre la vereda privada del príncipe guillermo debido a una super injunción porque estaría cometiendo un delito y podría ser multado o encarcelado se mantiene así el pacto de la prensa con la firma los periódicos reciben contenidos y a cambio secundan la política de comunicación de la monarquía todo esto unido al derecho de la intimidad de la paciente explica cómo están abordando los medios la enfermedad de kate middleton transparencia informativa en torno a la salud del rey en contraste con el vacío informativo acerca de la princesa de gales es obvio que esto parece ser el relato que interesa a palacio y que perjudica a la princesa para el diario de cabecera de la monarquía de times el alta hospitalaria de la princesa de gales no merecía ni un titular ya que incluían que ya estaba recuperándose en su casa de windsor y de telegraph otro diario conservador con la monarquía iba mucho más allá criticando a la princesa publicando el título lo que las diferentes salidas del hospital del rey y kate muestran sobre sus instintos monárquicos en el año 1932 el escritor inglés aldous huxley predijo en su novela un mundo feliz que el aspecto más característico de la modernidad sería la falsedad pero bueno y sí que lo vamos a dejar por aquí en este vídeo un poco más corto hablando de lo que sería la casa real británica muchísimas gracias como siempre no olvidéis el like suscribiros a este canal con la campana y luego nos vemos con un próximo vídeo un poco más tarde y un poco más tarde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.